Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Sí, sí le escuchamos. Gracias, muy amable. Sí, el tráfico a esta hora está bastante fuerte. ¿Ha estado espantoso el tráfico este día? Yo vengo de acá por la zona del inframen, del atlacar y lo que es la troncal está horrible. Pues igual yo ven por esa zona, voy por ahí y me costó llegar horrible. Es que hay un incendio. Sí, es cierto. Sí, había un incendio, pero hicimos malabares. Es terrible. Sí, ya vamos a comenzar. Vamos a dar minutos a los demás compañeros. Gracias. 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 Que me mandó el enlace, lo borré por accidente, le agradezco. Bye, ahí estamos. Gracias. Gracias. Bye, muy bien, vamos a comenzar, esperando pues que cada uno de ustedes pues se encuentren muy bien, señores. Buenas noches. Este, sabemos que el tráfico, ¿verdad? Y el día a día que nos acompaña en nuestro diario vivir es algo de lo que muchas veces no tendemos pues o no podemos escaparnos. Pero bien, vamos a darle continuidad a lo que es este aprendizaje. Ya la sesión número cuatro, ¿verdad? Vamos avanzando en todo caso, ¿verdad? En lo que se refiere a la parte de la temática de este webinar, Microsoft Excel nivel intermedio. Vamos a trabajar ahora, ¿verdad? Siempre dándole continuidad a las funciones lógicas. Vamos a hablar un poquitito, ¿verdad? De algunas funciones donde también se aplican condiciones. En el caso de la función suma, nosotros pues también la conocemos, ¿verdad? Porque es una función que nos permite presentar el total de un rango de valores. Ahora bien, vamos a añadirle, ¿verdad? O vamos a hacer uso de esta función, pero aplicada a una condición. La función contar, que también ya la aprendimos a utilizar, ¿verdad? Que cuenta el número de valores, cuenta los datos que tienen un rango de celdas, pero que sean valores numéricos. Entonces vamos a conocer esta función también, ¿verdad? En base a condiciones. Es decir, vamos a apuntar en base a una condición. Bien, el objetivo, ¿verdad? De esta sesión, ¿verdad? Es hacer uso de las funciones, ¿verdad? Siempre implementando lo que son ejercicios prácticos mediante ejemplos, mediante ejercicios, ¿verdad? Para verificar su uso. En este caso, ¿verdad? Vamos a mencionar un poco acerca de las funciones condicionales, ¿verdad? Que son aquellas que nos permiten realizar una acción, ¿sí? Eso es lo que realiza una función condicional. Siempre y cuando cumpla con una condición determinada mediante el usuario. Por eso es que desde que iniciamos la función lógica, sí, mencioné, ¿verdad? Que las condiciones son definidas por usted. La condición la determina el usuario. Es usted quien va a establecer qué tipo de prueba lógica va a desarrollar. Todo esto, ¿verdad? En base al enunciado, en base a la necesidad que se tenga dentro de la base de datos. Así va a ser, ¿verdad? La prueba lógica que nosotros vamos a construir. Dependiendo de esa prueba lógica es que usted va a definir valor verdadero, si se cumple la condición o valor falso en caso de que no. Ahora bien, vamos a incorporar, ¿verdad? Dentro de, dentro de estas, la función sumar.sí, ¿sí? La función sumar.sí que se usa para sumar valores, pero que cumplan ciertos criterios. Eso es lo que hace, ¿verdad? La función sumar.sí. Sí suma, sí suma, pero va a sumar todos aquellos que cumplan con un criterio específico. Por ejemplo, supongamos que una columna, ¿verdad? Que contiene números, solo queremos sumar aquellos que sean mayores a cinco. Esa prueba lógica yo la defino dentro de la misma función. Igual sumar.sí. Vamos a verificar la sintaxis. La sintaxis va a ser el nombre de la función, el rango y la prueba lógica, la condición. Ahora bien, en este caso, con este tipo de funciones, nosotros no vamos a obtener un valor verdadero o un valor falso. Simplemente se va a mostrar la respuesta. Sí va a sumar, pero todos aquellos valores que cumplan cierto criterio, que cumplan cierta condición. Aquí tenemos, ¿verdad? La fórmula de la plantilla, que es la que yo les he compartido a través del chat. Espero que ya la hayan cargado, que la tengan lista. Tenemos acá, ¿verdad? El ejemplo que vamos a utilizar, igual sumar.sí. El nombre de la función, ¿sí? Ahora especificamos el rango donde él va a ir a buscar, en este caso, el criterio. El criterio. El criterio, ¿verdad? Yo lo defino entre comillas. En este caso, porque estoy igualando, ¿sí? Él va a ir a buscar este rango, todos esos valores que sean igual al día lunes. Primero lo que va a hacer, ir a buscar cuáles son los valores que son igual al día lunes. Una vez se lo encuentre, va a ir a buscar el rango de esos valores. ¿Qué tiene que sumar? Por supuesto. De esa manera, pues, vamos a obtener el resultado. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo. Voy a dejar de compartir. Nos vamos a trasladar a la plantilla. Voy a dejar de compartir en este momento. Nos vamos a la plantilla, por favor. Plantilla sesión Cuatro. Espero que ya la tenga abierta. Ahí está. Bien. Tenemos una tabla de datos, ¿verdad? Que dice detalle de visitas realizadas en el mes de enero. ¿Sí? El detalle de las visitas. Entonces, en cada una de las visitas, ¿verdad? Hay valores. El día lunes, probablemente, tuvimos una visita. El día martes, hubieron dos visitas. El día miércoles tres, ¿sí? Y todos estos son los días de la semana del mes de enero correspondiente. ¿Sí? Cada día, ¿verdad? Tiene un valor. Entonces, tengo al lado derecho una pequeña tabla estadística donde me pide el total de visitas realizadas el día lunes. Me solicita el total de días, el total de visitas realizados del día martes. ¿Sí? Me pide el total de visitas realizadas el día miércoles y así sucesivamente voy a ir sacando. Bien. Nos ubicamos en la celda donde queremos los resultados. ¿Sí? Bien. Yo me puedo, podemos hacer uso de la herramienta para asistente de funciones. Voy a hacer el primer ejemplo por medio del asistente. Hacemos un clic en fdx, sumar.sí, enter, para buscar directamente el nombre de la función. Sumar.sí, ¿verdad? Es una función estadística. Bien. Vamos a seleccionar sumar.sí, aceptar. Muy bien. Aceptar. Ahora me está solicitando el rango. ¿Sí? El rango. Dice que el rango, ¿sí? La casilla rango, es el rango de celdas que se desea evaluar. Criterio. Criterio es el criterio o condición que determina qué celdas se van a sumar. ¿Sí? Aquí yo voy a definir la condición. El criterio de las celdas que se van a sumar. Rango suma. Rango suma. Rango suma son las celdas que se van a sumar. Si se omite, ojo, si se omite esta parte porque puede, puede omitirse, puede llegar a omitirse. Si se omite, se usarán las celdas de rango. Tal vez ahorita aquí se siente un poco confuso, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver con el ejemplo y con las diversas prácticas. Entonces, me está solicitando, ¿verdad? Que yo sume el total de visitas realizadas del día lunes. Muy bien. Entonces, voy a tomar el rango donde están los días de la semana. Ese va a ser el rango. Voy a tomar entonces el rango. ¿Dónde están los días de la semana? Ahí está. Desde B6 hasta B40. Ese es el rango que estoy tomando. Ahora voy a definir el criterio. ¿Cuál va a ser el criterio? Lunes. Lunes lo voy a escribir, ¿verdad? Tal y cómo está escrito la palabra lunes en el rango. En la primera casilla. Ahora, el primer rango, si usted observa, no son valores numéricos. No son valores numéricos. Son texto. Que dependen de dónde se va a... Que depende mucho del criterio que yo define. El criterio va a ir a buscar a rango. Ahora, rango de suma. Aquí sí. Miren, este momento me da una respuesta de cero. ¿Por qué? Porque él no puede sumar texto. Él no puede sumar valores alfabéticos. Entonces, ahora yo voy a tomar el rango de suma. Que sería siempre... Que sería en ese caso desde C6 hasta... C40. Que es donde terminan los valores numéricos. Es donde terminan los valores numéricos. Ahora, si usted observa, tengo como respuesta 23. Aquí automáticamente me la da. ¿Qué indica eso? Que él va a hacer la sumatoria, pero de todos los valores numéricos que tengan relación al lunes. Al día lunes. A aceptar. Muy bien. Entonces, ¿yo lo puedo hacer manualmente? Claro que sí. Podemos revisar. Podemos revisar. Ah, lunes. Tengo el primero. Uno. Sí. El día... Otro día lunes. Tengo acá 6, 7. Sería 7. Acá tengo el otro día lunes. Son 13. 13. Acá tengo el otro día lunes. 13. 13 más 4, 17. 17. 17 más 6. 23. ¿Ya no tengo otro lunes? No. Sí. Él está sumando solamente los días lunes. Las visitas realizadas el día lunes. ¿Dudas o inquietudes? Sí. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Los del día martes. Ahora lo voy a volver a hacer siempre con el asistente. FDX. Perdón. Me voy a ubicar donde quiero el resultado. ¿Qué sería? Y 7. FDX. Sumar punto sí. Aquí me dice, mire, suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. Eso es lo que hace. Suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. Cuando nosotros utilizamos la función suma de manera normal, él presenta un total. Un total general de un rango específico. Pero acá no. Él va a sumar en base a una condición. Aceptar rango. Voy a tomar nuevamente el rango de los días de la semana. Desde B6 hasta B40. Ahora defino el criterio. El criterio va a ser el día martes. El día martes. Rango de suma. Voy a tomar desde C6 hasta C40. Desde C6 hasta C40. Miren, acá ya me da la respuesta. 13. Él empieza a buscar en el rango, por ejemplo, ¿verdad? Igual a B6. ¿Es igual a martes? No. No lo toma. ¿Es B7 igual a martes? Sí. Toma el valor de 2. Luego va evaluando B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14. ¿B14 es igual a martes? Sí. Toma el valor de 1, 9. Y así sucesivamente va tomando los valores que coinciden con el criterio que yo estoy especificando. Hacemos clic en el botón aceptar. Y ahí tengo el resultado. Muy bien. ¿Dudas o inquietudes? Elisa. Buenas noches. Perdón, me acabo de integrar a la clase. Ok, ya vamos a volver a hacer una pequeña recapitulación. Vamos comenzando. Bienvenida, Erika. Todo bien, gracias. Ok, Iván. Todo muy bien, gracias. Vladimir. Todo bien, gracias. Excelente, Lilian. Todo bien. Lizeth, perdón, Lizeth. Buenas noches. Me acabo de desconectar a la clase y estoy tratando de abrir el archivo, pero no puedo. No puedo porque tengo problemas con mi computadora. Ok. Bien, esperamos pues que lo logre. Esmeralda. María Catalina. Marvin. Teresa. ¿Dudas o inquietudes? Por el momento. Todo bien, gracias. Ok, Graciela. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Bien, en este caso, verdad, hemos trabajado estos dos ejemplos mediante el asistente. Ahora lo vamos a hacer directamente en la celda, verdad, como que si estuviésemos utilizando la barra de fórmulas. Hacemos igual sumar punto sí. Igual sumar punto sí. Y le damos el rango. Nuevamente. Vea que aquí, verdad, siempre cuando nosotros coloquemos el nombre de la función, abrimos paréntesis, rango. Aquí usted puede establecer o puede observar la sintaxis. Aquí usted observa la sintaxis. Rango, punto y coma. Punto y coma. Ahora defino el criterio. El criterio debo describirlo entre comillas, que sería miércoles. Miércoles. Punto y coma. Y ahora establezco el rango de suma. Siempre, verdad, desde C6 hasta C40. Cierro paréntesis. Si usted observa, verdad, el mismo, dentro de lo que es la misma sintaxis. Me va mostrando, mire, rango de suma, criterio, rango. Aceptar o enter. Bien, voy a dejar de compartir. Quiero que, por favor, ustedes lo terminen. Jueves, viernes, sábado y domingo. Voy a darles un par de minutitos. Me comparten, por favor, sus pantallas para ver si lo han ido haciendo. Pueden compartir. Tengo una pregunta. Sí, dígame. Este, en el caso de que fueran, exageradamente, fueran 10,000 datos que tuvieran una tabla, sería bien tedioso estar seleccionando el rango, ¿verdad? ¿Cómo se podría simplificar? Exacto, usted lo ha dicho. Para ahorrar ese tiempo, imagínese estar seleccionando desde C6 y voy a ir aquí, bajando, bajando, bajando. Dios mío, me va a dar una ampolla en el dedo, ¿verdad? Es tedioso. Usted tiene toda la razón. En ese caso, lo que se puede hacer antes es seleccionar el rango y usted le aplica un nombre. ¿A la tabla? No, 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 no. Al rango. ¿A dónde le va a aplicar ese nombre? Aquí, mire. En el cuadro de nombre. Por ejemplo, yo le puedo poner días, enter, y a este otro yo le puedo poner visitas, por ejemplo. Acá en el cuadro de nombres, visitas, enter, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que cuando yo me vaya al cuadro de nombres, mire, días, ahí está. Y está seleccionado todo el rango, mire. Perfecto. Si usted se va a días, mire, perdón, visitas, va a tomar el rango de toda la base de edad. Ahora, cuando usted ya haga la función, igual, sumar punto sí, rango, ¿cuál va a ser? Ah, días. Mire, automáticamente ya aparece acá, mire. ¿Por qué? Lo busca. Exacto, lo busca. Solamente lo selecciona, punto y coma, defino el criterio, que sería jueves, punto y coma. ¿El rango cuál era? Visitas. Ahí está, mire. Y aquí ya me aparece automáticamente. Estamos. Perfecto, gracias. Podría ser de otra manera. Sí, yo sé de que aquí, pues, los registros son chiquitos, son pocos. Pero sí se puede dar el caso, ¿verdad? Que nosotros tengamos una macro base de datos y, pues, los, la información, pues, sea masiva. Entonces, el estar seleccionando y para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, así, el dedo, pues, nos puede dar ahí una ampollita. O nos podemos perder, pero sí, para asignar un nombre al rango, ¿verdad? Sirve mucho hacer uso del cuadro de nombres. Lo que sí que tiene que hacerlo por primera vez, ¿verdad? De asignar un nombre al rango, al rango de edad. Ahora bien, me puede decir alguien por ahí, y me estoy anticipando a la aplicación que tal vez usted le quiere dar. ¿Qué pasaría si hay más días de la semana? Perdón, si yo agrego algo otro día. Después de domingo agrego otro día, por ejemplo. ¿Qué pasa? Si el rango va a llegar hasta 40. ¿Se puede dar eso? Miren, ya no son 10.000 registros los que Vladimir está administrando, sino que van a ser 10.010, por ejemplo. Debería agregar más a esa base de edad. Entonces, en esos casos, lo que se hace es editar el rango. ¿Cómo así? Nos vamos acá a fórmulas. Administrador de nombres. Esto es un paréntesis, ¿verdad? Administrador de nombres. Y aquí voy a buscar, miren, estos son todos los nombres que tienen los rangos. Aquí está el de 10. Entonces, este es el que usted va a editar. Si usted se fija, tiene nuevo para crear un nuevo nombre. Modificar o eliminar. No es que elimina el rango, aclaro, sino que elimina el nombre del rango. En este caso, como quiero modificar, hace clic en el botón modificar. Puede modificar el nombre y acá el rango. Digo, mira, aquí ya me aparece punteado. ¿Qué significa? Que yo puedo bajar con shift para marcar otras celdas. ¿Me doy a entender? Sí, perfecto. Sí, porque puede suceder, ¿verdad? Decimos, mire, ya no son 10.000, Vladimir. Hay que borrar 500 registros, por ejemplo. Entonces, si se borra, el nombre del rango siempre va a tomar todo. Pero hay que modificar, a seleccionar, las celdas reales con información. ¿Teníamos una manita levantada? Graciela, ¿levantó la mano? Sí, yo la había levantado y es porque no me daba el resultado. En miércoles me daba cero, pero me fijé que era por cómo había escrito la palabra miércoles. Me hacía falta una tilde. Exacto, exacto. Por ahí, entonces ya me dio. Yo siempre les digo a los míos, a los niños en la mañana y a los adolescentes en la tarde. Hay que ser amigos de las tildes. Porque sí, ¿verdad? A veces omitimos esa parte. O las tildes o las mayúsculas también. Exacto. Sí, hay que ser amigos de las tildes. Pero bien, sí, aquí en este caso hago la aclaración, ¿verdad? El criterio debe de escribirlo tal y como está en el rango. Si va en mayúscula o si lleva tilde. O otro símbolo que tenga ya definido acá el criterio. Así debemos de escribirlo. Muy bien, ¿cómo les quedó? Vamos a ver si me comparten. Me comparten pantalla. Ahí ya están listos para que me puedan compartir. Ahí veo la pantalla de Vladimir que sí, ya lo terminó. Voy a anclarla. Yo partí en el grupo de Excel. Ok. Vamos a ver. Ah, ahí está la primera parte, Erika. Muy bien. Ajá. Ok, perfecto. Gracias, Vladimir. Ya lo vi. Bien, pueden hacer clic en el botoncito compartir pantalla, ¿verdad? Pueden hacerlo y pues yo lo puedo ver. Pueden hacerlo todos. Y aquí pues yo voy viendo uno a uno. Y aquí pues yo voy viendo un botoncito compartir pantalla, ¿verdad? Lick. Dígame. Si en jueves no me sale. Ya vamos a ver. Si en jueves. Le he puesto suma. Y es sumar.si. Ajá. ¿Entra? Ahí está. Gracias. Sí. Bien, Isaías. ¿Me comparte? Teresa. Iván. Bien, ahí estoy viendo el de Teresa. Ya me compartió su imagen. Ok. Gracias. Entiendo, Isaías. Lilian, ¿se completó? Ahí está compartiendo su pantalla. Ah, muy bien. Le faltó lunes, martes, ¿verdad? Miércoles. Ubíquese, por favor, en veintinueve. Quiero ver la fórmula. Muy bien. Ahí estamos. Gracias. Gracias. Vamos entonces a tratar la manera de continuar. Porque son tres hojas de cálculo. Bien, ahí me está mandando otra persona. Iván. Gracias, Iván. Ahí está. Me lo estoy checando. Licenciada, una pregunta. Sí, me interesa. En este caso, no podemos hacer lo que hacíamos anteriormente de solamente desplazar las columnas. Claro, ahorita voy a explicar eso. Bien, mire, ya hice la de lunes, me va a decir usted, ¿verdad? Así como la inquietud que tiene la compañera. Vean de que en Excel lo que se pretende también es optimizar tiempo. Máxime, si nosotros tenemos una base de datos, casi como la que mencionó Vladimir, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y si yo tengo una base de datos con 100 registros, para no exagerar mucho, con 100 registros, y estar marcando uno a uno, me va a consumir tiempo. Si dentro de lo que es Excel yo puedo realizar copias, ¿verdad? O autorrellenos. Voy a eliminar estas que tengo acá. Mira, es válido que yo haga el autorrelleno aquí, solamente le cambie martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Lo puedo hacer? Claro que sí. Pero primero veamos lo siguiente. En primera instancia me va a dar error. Ya va a ver por qué. Va, aquí ya tenemos la primera. Yo puedo autorrellenar. Miren, voy bajando, voy bajando, voy bajando. Vean. Sí se puede. Sí hay resultado. Sí. Sí se puede, sí hay resultado. Sí. Me dio resultado. Pero si yo me voy a la segunda respuesta, veamos. Ah, miren, si lo único que tiene que hacer es cambiar lunes por martes. Tiene toda la razón. Pero vean el rango. Que observan con el rango. Ahí está haciendo la referencia. ¿Cómo? No, no. Uno más, un número más. Exacto, me lo corre. Sí. Él realiza el proceso porque lo está haciendo. Pero él lo corre. Si usted se fija, el rango original es desde B6 hasta B40. Desde C6 hasta C40. El rango de suma. Entonces, es aquí. ¿Por qué razón? ¿Por qué hace esto? Porque el autorrelleno, él lo está haciendo de forma relativa. Sí. Él lo está haciendo de forma relativa y está en todo su, está en lo correcto de que haga la continuación de la copia de los valores. Pero yo no quiero que sea relativo. Entonces, voy a definir. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Voy a definir acá que este rango sea absoluto. Esto es un plus, señores. Sí, sea absoluto. O hago F4, miren, para dejar absoluto. Solamente presiono la tecla F4 para activar el signo de dólar y que haga absoluta la columna B y la fila 6. Para que haga absoluta la columna B y la fila 40. Presiono la tecla F4. Vea que automáticamente asigna el símbolo de dólar. El símbolo de dólar entre una columna y una fila representa valor absoluto. Representa dejar fija columna, fila. Representa dejar fijo. Graciela. Sí, tengo una pregunta. Pero para hacer la absoluta, seleccionó y después presionó F4. No, aquí solamente estoy editando. Hago doble clic. Ya no volví a seleccionar nada. Me fui en base al primer rango. Porque, vaya, Teresa... Colocar el cursor en el primer rango sin seleccionar y solo presiona F4 y ya sé. Exacto, sí, hágalo. Por favor, si lo puede hacer, hágalo. Vete, me ubico acá. Como Teresa preguntó, mire, y puedo hacer el autorrelleno así como aprendimos tal vez en el nivel básico o así como ha hecho los otros ejemplos que podemos hacer un autorrelleno. Claro que sí, se puede. Ya, entonces presiono F4, presiono F4 en el rango de B4, en la celda B40 y lo mismo voy a hacer para el rango de suma. F4, F4. Ya. Ahora, ¿qué va a pasar con la siguiente corte? Perdón, licenciada, perdóneme. Pero entonces no está seleccionado, solo se pone el cursor o se selecciona el número. Porque a mí no me sale. No, lo que pasa es que yo aquí estoy editando la primera fórmula. Me doy a entender. Ya está seleccionada. Mira, mire, aquí está, porque yo ahorita estoy ubicada en las celdas de color celeste. ¿Cuáles son las celdas o el rango de color celeste? Estas, las de los días. El B6. Ajá, entonces pongo el cursor en el B, entre el B primero y el 6. Exacto, primero acá. Ahí usted se ubica en la expresión F4. Solo F4 va. No, no, perdón, la tecla F4, no la F y después el número 4. Perdón que no me di a entender. Sino que la tecla, usted tiene en su teclado, en la parte superior, F1, F2, F3, F4. Sí. ¿Sí o no? Sí. Ahí puche la tecla F4. Ay, sí, ya lo pude hacer. Gracias, gracias. Y ahora lo mismo hacemos para la celda B40, para la celda C6 y para la celda C40. Verifícalo, por favor. Esto es, verdad, por la inquietud que hizo Teresa, ¿verdad? ¿Qué pasa? Mire, yo puedo copiarlo aquí para no estarlo haciendo uno por uno. Claro que se puede. Pero, si se fijaron, hace, corre, corre la celda. Y hay que modificar los criterios. Eso sí, los criterios sí los tenemos que ir modificando uno a uno. Bien, presiono Enter. Sonia Yanira le da error. Dice, a mí con F4 me da para proyectar. Pero tiene que estar, Sonia, dentro del rango. Mire, o sea, aquí. Tiene que usted estar aquí dentro. Y aquí va a presionar F4. Exacto. A mí también, en mi teclado, la tecla F4 tiene el botoncito para proyectar. Sí, es correcto. Pero yo tengo que estar acá dentro. O si no, lo pueden hacer de forma manual. Se ubica antes de la columna de Shift y el número 4. Se ubica antes del número 6, Shift y el número 4. Sí se puede también, uno a uno. Vaya. Entonces, ahora, si usted hace el autorrelleno, mire, me da 23. Ah, voy a cambiar entonces acá, en lugar de lunes, martes. Mire, ahí me da el valor de 13. En lugar de 20 de lunes, que es el que está copiado originalmente, miércoles. Entonces, jueves, jueves. Esto, si usted gusta, lo puede hacer aparte. Ya, jueves. Ahí está. Viernes, sábado y domingo. Etcétera, etcétera. ¿Qué sería? Ese viernes. Mira. Sábado. Sábado. Domingo. Checa. Ah, es por las tildes, exacto. Miércoles lleva tilda y sábado también. Y va con mayúscula. Va con mayúscula. Sábado lo tenemos con mayúscula. Vamos a ver. Sí, lo escribí bien. Con S mayúscula y con tilde en la A. Bien. Perdón. En mi caso, tuve que poner con shift 4. Para prácticamente hacerlo manual o el signo de dólar. Porque aunque me colocaba adentro del rango, no me obedece colocar F4. En mi caso también, tuve que hacerlo manualmente porque no me había decidido. Ah, bueno. Bueno, pero qué bien que les funcionó, ¿verdad? Sí, había otra alternativa. Muy bien. Teresa, ¿estamos bien con la explicación que acabo de dar respecto a su inquietud? Sí, gracias, licenciada. Bueno, entonces ahí quedamos, ¿verdad? Pueden hacerlo ustedes aparte, ¿verdad? También pueden dejar ejemplo 1, ejemplo 2, ¿verdad? Entonces podría ser, aquí usted le pone ejemplo 1 y a la par, ¿verdad? Ejemplo 2. Para que ahí tengan, pues, las dos alternativas y, pues, ya quede ahí en su archivo. Bien. Vamos a revisar entonces la función contar.si. Vamos avanzando, ¿verdad? Tanto con el tiempo que se pasa muy rápido. Vamos a revisar entonces función contar.si. ¿Verdad? En este caso ahora también es una función estadística. Como la trabajamos en la clase anterior, en las sesiones anteriores, contar me permite, ¿verdad? Contar un rango de valores que se encuentran en un rango de celda determinadas. Pero en este caso contar cuenta valores numéricos. Por ahí también les di un plus, ¿verdad? Con contar A. Ahora vamos a incorporar una condición dentro de la categoría de funciones estadísticas que se utilizan para contar el número de celdas, pero en base a un criterio. Por ejemplo, para contar el número de veces que en una ciudad determinada aparece una lista de clientes. ¿Sí? Tenemos acá su sintaxis. Por ejemplo, contar si en el rango de A2 a A5 dice Londres. Sí, él va a contar si en ese rango el número de veces que aparece la palabra Londres. Contar punto sí, ¿verdad? Donde quiere realizar la búsqueda y qué quiere buscar. ¿Ya? Bien, vamos a ver entonces el ejemplo. Vamos al siguiente, al siguiente ejemplo. Bien, tengo acá diversos valores. Como ustedes pueden notar, valores numéricos en un rango amarillo, valores numéricos en un rango celeste, morado, púrpura, rojo y verde. De igual forma, ¿verdad? Una pequeña tabla estadística. Donde me dice en el primer ítem, cuente, cuente todos los números mayores que 10. Cuente todos los números mayores que 10 en el grupo de los amarillos. En el grupo de los amarillos. Los números mayores que 10. Aquí usted puede identificar, ah, mire, Denise, ahí tiene 20, que sería 1, 15, 2, 11, 50, etc. ¿Verdad? Pero nosotros lo vamos a hacer haciendo uso de contar punto sí. Entonces definimos igual contar punto sí. Igual contar punto sí. Y usted puede seleccionar el rango. Seleccionamos todo el rango. Vea que desde el instante que usted seleccione el rango ya puede ver la sintaxis. Rango, punto y coma, y ahora criterio. ¿Cuál va a ser el criterio? Mayor que 10. Mayor que 10. Mayor... Lo voy a volver a hacer. Igual contar punto sí. El rango. Punto y coma. Entre comillas. Mayor que 10. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis. Y entero. 8. 8. Ya. Vamos a revisar. Ahí usted puede tomar en cuenta. Tengo 50. 25. 15. 12. 20. 11. 15. Y 20. Otra vez. Ahora bien. Vamos a hacer lo que hicimos en el ejemplo anterior. Vamos a ponerle acá un nombre. A este rango. Este va a ser celeste, por ejemplo. Enter. Este va a ser morado. Enter. Rojo. Y verde. ¿Por qué vamos a hacer así? Bueno, vamos a practicar esa otra parte también. De asignarle un nombre a los rangos. Verde. ¿Ya? Entonces, aquí tiene. Si usted se va al cuadro de nombres. Morado. Mire. Ahí lo selecciona. Celeste. Ahí lo selecciona. Rojo. Ahí selecciona el rango. Y verde. También. Va seleccionando. Hace clic en el cuadro de nombres. Escribe el nombre. Enter. Debe de presionar la tecla Enter para que quede fijo. Trate de hacerlo, por favor. Tratemos de hacerlo. En el siguiente ítem, me pide. Cuente el número de veces que aparece el 50 en rojo. Cuente el número de veces que aparece el 50 en rojo. Muy bien. Vamos a ver. Me ayuda, por favor, Beatriz Calderón. ¿Cómo haríamos el segundo? Beatriz. Beatriz. Está en la clase. Ok. Elisa. Sería igual contar puntos y. Muy bien. Gracias. Contar puntos. Rojo. Rojo. Exacto. Ahí está. Mira, me aparece automáticamente. Punto y coma. Punto y coma. Entre comillas. Igual 50. Muy bien. Entre comillas. Igual 50. O. O. También puedo omitir el igual. Y solamente colocar 50. También. Álido. También es válido. Pero. Muy bien. Igual 50. Veamos. Enter. Dos. Dos son igual a 50. Checamos. Estamos acá en los rojos. Veamos. Uno. Dos. Exacto. Podemos identificar fácilmente. Este tipo de funciones. Créanme que es muy útil. Muy, muy útil. Cuando nosotros queremos dar a conocer. Algún. Algún dato estadístico. De una base de datos. Para un control de productos. Para un control de ventas. Etcétera. Es muy, muy útil. Muy bien. Me ayuda Lilian con el número tres. ¿Cuántos números mayores de 20 hay en los morados? ¿Iván? ¿Iván? ¿Hola? ¿No se oía verdad? ¿Cuántos números mayores que 20 hay en los morados? Los morados. Sería igual. Contar sí. Contar punto sí. Contar punto sí. Bien. Abro paréntesis, pongo morado. Morado, ahí está. Yo le puse morado. Ah, es morado. Morados o morado, ahí está. Morado. Punto y coma. Bien. Sería, hablo las comillas, cincuenta, veinte. Me dice, veamos el ítem, ¿cómo dice? El rango es veinte. Mayor es mayor que veinte. Mayor que veinte, muy bien. Mayor que veinte. Cierro la comilla y cierro el paréntesis y enter. Muy bien, gracias por su participación. Ahí está, mire. Bien, Vladimir, vamos con el siguiente. Hola, buenas. ¿Cuántos números menores que uno hay en los celestes? Sería igual contar punto sí. Bien, contar punto sí. Celeste, como le tiene nombre a la tabla. Abrimos paréntesis, el rango. Celeste, ahí está. Ahí Kikabal me lo da. Ajá. Punto y coma. Punto y coma, muy bien. El criterio. Sería menor que uno. Entre comillas, menor que uno. Bueno, vamos a checar. Cinco. Vamos a ver, vamos a ir a los celestes. Exacto, ahora tengo cero punto uno, cero punto dos, cero punto tres, cero punto cuatro y cero punto cinco. Exacto, son cinco. Son los valores que él está tomando menor que cinco. Muy bien, dudas o inquietudes respecto a esto. Dudas o inquietudes. María Catalina me ayuda con el número, con el siguiente ítem. María Catalina. Hola, hola. Sonia. Hola. ¿Cuántas veces se repite el número cinco en los amarillos? Exacto. Ok. Sería igual a contar sí. ¿Contar punto sí? Contar punto sí, muy bien. Contar punto sí, abro paréntesis, sería amarillo, amarillo, punto y coma, aquí abro comillas, comillas, quiero ver si se repite el número cinco. Claro. Se repite el número cinco. ¿Cuántas veces se repite el número cinco? Que todo ese rango sea igual. Igual, igual, igual a cinco. Igual a cinco, cierro comillas y cierro paréntesis. Bien. Ay, me dio error aquí, quiero ver. Sí, sí, a mí también. Es que no tiene nombre el rango amarillo, creo que por eso. No le pusimos. Ah, tiene toda la razón, exacto, sí. No le puse, tiene toda la razón. Le voy a poner, aquí está, amarillo. Ahí está. Sí, no le habíamos puesto. Ahí está, cuatro. ¿Les dio cuatro? Ok, amarillo, amarillo. Sí. Les dio cuatro. Muy bien. Ok. Bien, terminen por favor ustedes, ¿verdad? ¿Cuántos números positivos hay en los verdes? ¿Cuántas veces aparece el número cuatro en los cinco conjuntos? Miren este, este está más grande. Lo vamos a hacer rapidito. Igual, contar, punto, sí. Este está, porque hay que tomar los cuatro conjuntos. Igual, sumar, contar, punto, sí. Ahora voy a seleccionar el rango. Voy a seleccionar el primer, todo el rango. Sí, como me está pidiendo todo, voy a tomar aquí todo el rango. Ahí lo he tomado. Dice, ¿cuántas veces aparece el número cuatro? Punto y coma, igual a cuatro. Ahí tomé todo, todo, todo el rango. Seis. Verifíquenlo, por favor. Seis. Bien, voy a pasar lista. Por favor, me... Me contestan. Bien. Permítanme deshabilitar el... Permítanme deshabilitar el... No. 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 ¿En dudas o inquietudes, señores, respecto a la actividad? Aquí está. Yo tengo una duda con respecto a cuántos números positivos hay en los verdes. ¿Cuántos números positivos hay en los verdes? ¿En cuál ítem? Ah, me falta ese, ¿verdad? Ah, muy bien. ¿Cuántos números positivos hay en los verdes? Muy bien, buena pregunta. Igual contar si rango sería verde. Ahí está, verde. Buena pregunta. ¿Eso sería mayor o igual a cero? Ajá. ¿Cómo consideran ustedes que sería este criterio? A ver. Mayor a cero. Mayor a cero. Cero, exacto. Mayor a cero, ¿sí? Si nosotros recordamos un poquitito en matemáticas, la recta numérica, ¿sí? La recta numérica. Todos los números que van a la izquierda de cero son valores negativos, exacto, ¿verdad? Y todos los números que van a la derecha, ¿verdad? De cero son positivos. Entonces, tenemos que establecer, en este caso, mayor a cero. ¿Chequen? Veinticuatro. Va, muy bien. Tengo acá... La... Tengo acá... Sí. Gracias. Gracias. Presente. José Luis Cortés. Presente. José Vladimir Ramos. Presente. Lilian Marina. Lizeth Marisol. Presente. María Catalina. María Catalina. Marvin Graciela Cigarán. Presente. Rocío Beatriz. Rocío Beatriz. Sonia Yanira. Presente. Teresa Angélica. Presente. Lilian sí está, no la escuché, pero sí veo. Presente. Gracias, gracias. María Catalina. Bien está. Solamente que Rocío se encuentra activa, lo único que tiene problemas. Ah, ok, gracias. Gloria Marina, si no está, ¿verdad? Rocío. Rocío sí tampoco no ha ingresado. Vaya, muy bien. Dudas o inquietudes, señora, respecto a lo que hemos trabajado. Nos va a quedar pendiente la hoja número tres, con esta iniciaríamos el día de mañana. Si usted revisa y la puede comenzar, ¿verdad? Estaría magnífico. Sí, está un poquitito larga, ¿verdad? Si ustedes se fijan, la hoja número tres conlleva a la elaboración de un ejercicio aplicativo. Este ejercicio, pues, está bastante completo porque está en base a datos reales, ¿verdad? Es una hoja de pedidos de clientes donde se lleva, pues, la organización de las cantidades vendidas, los tipos de clientes. Algunos son mayoristas y otros son minoristas. Algunos de ellos pagan al contado y otros pagan al crédito. Entonces, tenemos acá ciertas referencias que vamos a revisar, ¿verdad? Un descuento del 10% a aquellos clientes que son mayoristas, ¿verdad? Se les va a aplicar una condición. Si es pago de contado, hay que hacer un descuento del 2%. De lo contrario, pues, nada. La acción con los empleados, ¿verdad? Que van a llevar un obsequio o capacitación. Si el promedio de ventas es mayor a 500. Entonces, revísalo, ¿verdad? Si lo puede comenzar a trabajar, hágalo. Si no, pues, mañana con esto vamos a entrar porque si usted observa es bastante complejo. Muy bien. Nos quedaríamos hasta acá, señores. Muchas gracias por su participación en la clase y que tengan una bonita noche. Feliz descanso. Solo una pregunta. No sé si le consultó a la pregunta que el día de ayer nosotros con la otra compañera le mencionábamos. Sí, sí, lo hice y me dijeron, porque inclusive me pidieron su nombre, que si quienes eran la persona, me dijeron que se habían contactado con usted. Conmigo, ¿no? Y fíjense que yo lo consulté ahora, le hice el comentario a la encargada Flor que está en el grupo de WhatsApp y me dijo que lo iba a notificar. Si ustedes pueden también escribirlo en el grupo para que lo vean los administradores, en este caso a Jonathan y las otras dos personas que están como administradores, sería fabuloso, ¿verdad? Que hagan el comentario. ¿Me explico? Porque sí, yo lo notifiqué, Graciela, sí lo hice. Está bien, porque yo por eso no he hecho los laboratorios, tengo tres pendientes porque tengo miedo me vaya a quedar ahí a medio y no lo termino. Son cortos, fíjense, son de qué cuatro o cinco preguntas. Levanté la mano quien no ha hecho ninguno o quien ya hizo algunos y no vieron ningún cambio que se le cierre la plataforma. Yo no tengo problema. Ah, ok, ajá. Lilian, no sé si ya ingresó usted. Sí, yo ya lo hice, mi hija es otra de las que me saca. O sea, yo estoy ahí intentando hacerlo y de repente, pum, me dice vuelvo a ponerla, entrar, o sea, inicia sesión de nuevo. Ok, no entiendo. Ahora, yo he hecho los laboratorios y de repente me quedo a medias, me saca, vuelvo a entrar, pero se queda con el laboratorio como iniciado. Si usted no le va a enviar, creería yo que no pasa nada. Sí, 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 sí. Se lo va haciendo, le va agravando las acciones que va. Ok. Bien, voy a volver a notificarlo, Graciela, y en el caso Lilian también, para que ellos tomen en cuenta sus observaciones. Ok, gracias. Buenas noches.